Macabeos 13 Macabeos 13 Eres nuestro guía en lugar de Judás y de tu hermano Jonatán. 9 Toma la dirección de nuestra guerra y haremos cuanto nos mandes. 10 Reunió entonces Simón a todos los hombres aptos para la guerra y se dio prisa en acabar las murallas de Jerusalén hasta que la fortificó en todo su contorno. 11 Envió a Jonatán, hijo de Axalón, a Jope con un importante destacamento, el cual expulsó a los que en la ciudad estaban y se estableció en ella. Doce partió Trifón de Ptolemaida con un ejército numeroso para entrar en el país de Judá llevando consigo prisionero a Jonatán. Trece Simón puso su campamento en Javidá, frente a la llanura. Catorce al enterarse Trifón de que Simón había sucedido en el mando a su hermano Jonatán y que estaba preparado para entrar con él en batalla, le envió mensajeros diciéndole. Quince Tenemos detenido a tu hermano Jonatán por las deudas contraídas con el tesoro real en el desempeño de su cargo. Dieciséis Envíanos, pues, cien talentos de plata y a dos de sus hijos como rehenes, no sea que una vez libre se revele contra nosotros. Entonces le soltaremos. Diecisiete Simón, aunque se dio cuenta de que le hablaban con falsedad, Envió a buscar el dinero y los niños para no provocar contra sí una gran enemistad del pueblo que diría. Dieciocho Porque no envíe yo el dinero y los niños, ha muerto Jonatán. Diecinueve Envió, pues, los niños y los cien talentos, pero Trifón faltó a su palabra y no soltó a Jonatán. Veinte Después de esto, se puso Trifón en marcha para invadir la región y devastarla. Die un rodeo por el camino de Adorá, mientras Simón y su ejército obstaculizaban su marcha dondequiera que iba. Veintiuno Los de la Ciudadela enviaron a Trifón legados, dándole prisa a que viniese donde ellos a través del desierto y les enviase víveres. Veintidós Preparó Trifón toda su caballería para ir, pero aquella noche cayó tal cantidad de nieve que le impidió acudir allá. Partió de allí y se fue a la región de Galaral. Veintitrés Cuando se encontraba cerca de Baskamá, hizo matar a Jonatán, que fue enterrado allí. Veinticuatro Luego dio Trifón la vuelta y se marchó a su país. Veinticinco Envió Simón a recoger los huesos de su hermano Jonatán y le dio sepultura en Modín, ciudad de sus padres. Veintiséis Todo Israel hizo gran duelo por él y le lloró muchos días. Veintisiete Simón construyó sobre el sepulcro de su padre y sus hermanos un mausoleo alto, que pudiera verse, de piedras pulidas por delante y por detrás. Veintiocho Levantó siete pirámides, una frente a otra, dedicadas a su padre, a su madre y a sus cuatro hermanos. Veintinueve Levantó alrededor de ellas grandes columnas y sobre las columnas hizo panoplias para recuerdo eterno. Al lado de las panoplias esculpió unas naves que pudieran ser contempladas por todos los que navegaran por el mar. Treinta Tal fue el mausoleo que construyó en Modín y que subsiste en nuestros días. Treinta y un Trifón, procediendo insidiosamente con el joven rey Antíoco, le dio muerte. Treinta y dos Ocupó el reino en su lugar, se ciñó la diadema de Asia y causó grandes estragos en el país. Treinta y tres Simón, por su parte, reconstruyó las fortalezas de Judea, la rodeó de altas torres y grandes murallas con puertas y cerrojos, y almacenó víveres en ellas. Treinta y cuatro Además escogió Simón hombres que envió al rey Demetrio intentando conseguir una remisión para la región, dado que toda la actividad de Trifón había sido un continuo robo. Treinta y cinco El rey Demetrio contestó a su petición y le escribió la siguiente carta. Treinta y seis El rey Demetrio saluda a Simón, sumo sacerdote y amigo de reyes, a los ancianos y a la nación de los judíos. Treinta y siete Hemos recibido la corona de oro y la palma que nos habéis enviado y estamos dispuestos a concertar con vosotros una paz completa y a escribir a los funcionarios que os concedan la remisión de las deudas. Treinta y ocho Cuánto hemos decidido sobre vosotros, quede firme y sean vuestras las fortalezas que habéis construido. Treinta y nueve Os perdonamos los errores y delitos cometidos hasta el día de hoy y la corona que nos debéis. Si algún otro tributo se percibía en Jerusalén, ya no se exija. Cuarenta y si algunos de vosotros son aptos para alistarse en nuestra guardia, alístense y haya paz entre nosotros. Cuarenta y uno El año ciento setenta quedó Israel libre del yugo de los gentiles. Cuarenta y dos Y el pueblo comenzó a escribir en las actas y contratos. En el año primero de Simón, gran sumo sacerdote, estratega y egómeno de los judíos. Cuarenta y tres Por aquellos días puso cerco Simón a Gásara y la rodeó con sus tropas. Construyó una torre móvil que acercó a la ciudad y abriendo brecha en un baluarte, lo tomó. Cuarenta y cuatro Saltaron los de la torre a la ciudad y se produjo en ella gran agitación. Cuarenta y cinco Los habitantes, rasgados los vestidos, subieron a la muralla con sus mujeres e hijos y pidieron a grandes gritos a Simón que les diese la mano. Cuarenta y seis No nos trates, le decían, según nuestras maldades, sino según tu misericordia. Cuarenta y siete Simón se reconcilió con ellos y no les atacó, pero les echó de la ciudad y mandó purificar las casas en que había ídolos. Entonces entró en ella con himnos y bendiciones. Cuarenta y ocho echó de ella toda impureza, estableció en ella hombres observantes de la ley, la fortificó y se construyó en ella para sí una residencia. Cuarenta y nueve Los de la ciudadela de Jerusalén se veían imposibilitados de entrar y salir por la región, de comprar y de vender. Sufrían grave escasez y bastantes de ellos habían perecido de hambre. Cincuenta clamaron a Simón que hiciera con ellos la paz y Simón se lo concedió. Les echó de allí y purificó de inmundicias la ciudadela. Cincuenta y un entraron en ella el día veintitrés del segundo mes del año ciento setenta y uno con aclamaciones y ramos de palma, con lidas, címbalos y arpas, con himnos y cantos, porque un gran enemigo había sido vencido y expulsado de Israel. Cincuenta y dos Simón dispuso que este día se celebrara con júbilo cada año. Fortificó el monte del templo que está al lado de la ciudadela y habitó allí con los suyos. Cincuenta y tres y viendo Simón que su hijo Juan era todo un hombre, le nombró jefe de todas las fuerzas con residencia en Gásara.